La tarde de este martes se registraron lluvias intensas con granizo en la comunidad de Yesera Norte, precipitaciones fluviales que no acontecieron en cercado, sin embargo se prevén lluvias en próximos días en el Valle Central de Tarija. Bueno, con probabilidad de lluvias tendremos para estos días que en Tarija de Capital van a tener unas lluvias dispersas igualmente para el Chaco y las zonas del Mero. Esperamos que sean intensas para poder apagar todos los incendios que tenemos en el departamento. Entonces, no solo también en el departamento, sino también en países vecinos que están con incendios para la zona de Arce tenemos 213 incendios y a Cuivas tendríamos 65, sumando harían los 278 focos de calor. De acuerdo al reporte meteorológico, las temperaturas ascenderán a partir del día jueves, donde se registrarán máximas de 22 a 26 grados en la ciudad. Hasta el día jueves tendríamos las mínimas para estar entre los 11 y 13 grados y las máximas entre los 22 y 26 grados. Igualmente para el Chaco, hoy estuvimos 18 grados y con la máxima de 38 grados. Igualmente para estos días que salaban similarmente.